Si quieres el mejor sushi de la ciudad, te recomiendo mi gente de Arroba Miyako Doral ¿Dónde? Allí en el Doral para que puedas disfrutar de la mejor experiencia de tatamis y la fusión japonesa con peruano Exquisitos platos, además puedes pedir a domicilio barcos y bandejas que te van a llegar para que sorprendas a todos tus invitados o a esa pechuga o ese pechugo maigualida No estés buscando Mira que ya voy, espérate que quiero sorprenderte Te voy a dejar boca abierta un sushi conozco una esquina debajo de una escalera No señor, arroba Miyako Doral Allí en el Doral, cerquita de ti Entra a nuestra página web www.miyacodoral.com para que veas nuestras promociones y descubras el mejor sushi de la ciudad O sea, aquí tú le preguntas a un gringo esa verga y te dice Eso es bullying Voy a demandar colegio O saca una pistola, pa, pa, pa Y corre a todo el mundo para la calle Pues es otra hora, que los carajitos se dan para el colegio Mira, mira, mira Menos mal que yo no estaba en esa época porque yo me cago O sea, nosotros vivimos el malandraje Pero tampoco que mi compañerito Brian va a sacar una pistola Coño, Brian, no nos hagas eso, Brian Comes el mismo desayuno que yo Tenemos aprecio, estás dentro del zapatico cochinito siempre Te hemos respetado, te valoramos tu derecho Coño, Brian, no nos excepciones de esa forma O sea, ¿qué te faltó en la casa, cariño? Yo te lo doy, Brian, ¿qué quieres? Un regalo de Navidad, aquí lo tienes, Brian O sea, pero no nos asusten Porque ahora los carajitos Ahorita, ayer, no sé qué antes, ayer Dallas, Texas, mierda O sea, pa, pa, pa Y todo el mundo, ¿cómo? Y yo no puedo con esos sustos A mí ya me pasó una vez en un mall Y bueno, casi no lo cuento O sea, la gente aquí también, muñada No, que sea un papa Porque uno sabe, en el país de uno Que cuando se encuentran unos malandros Hay una cosa, una enfrenta miel Pero ellos no saben que eso tiene el principio Y tiene el final Lo de aquí no, porque aquí un carajo Se puede poner una ventana Un carajo con una escopeta Pa, 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 pa Y la gente, ¡ah! O sea, ¿por qué lo hizo? Porque estaba solo, se sentía solo Se sentía triste, agobiado y derrotado por la vida Yo nunca, eso no lo dice ni el Coqui O sea, yo nunca he oído el Coqui En una entrevista Coqui, ¿por qué lo hace? Porque me siento derrotado Burlado por la vida O sea, hay unos motivos sociales Una pobreza, un peo Una gente en un barrio En un rancho, una pistola Una gente corriendo Una madre que no estuvo Un padre borracho que violó a una gente O sea, hay una cita Pero, ¿por qué Brian? ¿Qué hizo? ¿Dónde está la mamá del niño Brian? Para que venga para acá, por favor Para darle la coñaza a ella ¿Cómo el niño Brian tiene una pistola? ¿De dónde la sacó? Y de repente ¿Dónde está la mamá del niño? Para que alguien nos explique ¿Qué coño fueron? Aquí los niños se quedan a coñazos Los profesores no se meten En Venezuela te quedas a coñazos Llegaba el cura y te da dos coñazos a ti Y tú, no padre Fue él el que empezó Me interesa Dos coñazos Yo tenía un cura Yo estudié en una época En un colegio de cura Y el cura le llama Uno, el que paraba la pelea Le llamaban el asesino Una belleza Le llamaban el asesino Porque él dijo una vez En una clase Como en cuarto año O sea, que en cuarto año Ya te salió pelo en tu cuerpo Y tú te crees El macho de todo Y un carajo se le reveló El cura le dijo Ponte de pie Que te pones acá Te vienes aquí Me vas a explicar Qué está pasando Vienes aquí Y el típico No, padre ¿Qué pasa? Que yo estoy mamado No, tú una falta de respeto Te paras aquí Te paras aquí insolente Te pones aquí ¿Sabes lo que tengo en el maletín? Un arma Te voy a caer a tiro Y todo el mundo ¡Es asesino! Y todo el mundo Eso quedó como un rumor Del colegio Y todo el mundo Le va a dar clase el asesino ¿Tú crees que a alguien Se le ocurría levantar de la boca Y se cura? Nadie Si todo el mundo Cuando ese señor llegaba a la clase Todo el mundo estaba cagado Él daba inglés Todo el mundo estaba cagado Imagínate un español Dando inglés Hoy veremos el verbo To be I am You are Repeat after me Y el de la primera clase Uno I am Second one You are The third one Y así aquello Un inglés bellísimo Yo siempre he tenido Un acento muy ligero Pero O sea ¿Tú no se te ocurre Faltar el respeto? Porque te meten un coñazo Aquí los profesores Es como Ok guys Where are you Ok What's happening now? Marico ¿Por qué no agarran Mira desgraciado Cabarrayan Te pones para acá Y tú piastas Verga para acá O sea No Dejan que se caigan coñazos Entonces la mamá De un niño dijo Que es que le habían hecho bullying Y por eso sacó la pez Pero no te es más sencillo Coño Por lo menos Traete unas piedras de afuera Traete un cambur Se lo tiras en la cara Un cambur es una banana Para el que no sea venezolano No sé Te traes una No sé Un juego Un sucio Te traes un peo líquido Pero no nos hagas esto Yo me acuerdo La gente que traía Para el salón Peo líquido La profesora ¿Quién trajo Esa cochinada Para acá? Y la gente Él Estás expulsado Ven acá Ven acá Estás expulsado Para siempre Es más Yo no creo que te gradúes De la universidad nunca Tú vas a hacer un recogelata Ven Te castigabas para siempre Por esa vaina Entonces Coño No, no No puedes No, o sea Es otra cultura Lo que a mí Y volviendo al punto Del viaje a Los Ángeles Que además te digo una cosa La ciudad está bien golpeadita Golpeadita, golpeadita Pues sabes que En California Y para toda la gente Que me ve en California En California Tiene mucho Lo que llaman Homeless aquí Lo que llaman Nosotros le decimos Recogelata De homeless a recogelata Hay un largo trecho ¿Verdad? Porque aquí homeless Es como una gente decente Homeless Nosotros recogelata Ven acá Recogelata ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tienes lata para darle No sé por qué Nosotros somos así Pero somos así Nosotros en otro país Una gente que recogelata Nosotros damos por entendido Que no tiene casa Entonces Aquí es igual Pero veo que está La ciudad está cundida 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 Entonces tú dices ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La primera Me preocupo Porque yo emigré Yo no quiero volver a emigrar O sea ¿Qué está pasando? O sea Yo vi la vaina Y dije O sea Vi como flashback Carpa, 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 carpa En las vainas En las plazas En los sitios En las vainas En el downtown Porque aquí Los homeless están downtown Y la gente regala hamburguesas O sea Downtown Pero aquí agarraron cuatro calles En Los Ángeles Agarraron en la ciudad Entonces claro Allá la gente Che Regando las matas Un hombre es ahí Claro Porque ahí Eso está cundida Está jodida Porque hay mucha droga Es el P1 De los P1 De este país Que yo veo que ustedes Que tienen hijos Tienen que tener cuidado Con los muchachitos Porque aquí no es como Venezuela Que el niño fumó marihuana Coño de la mano Aquí no El niño se metió Dos hongos En la mañana Tres LCD Y terminó con una canilla Y un pito de marihuana Aquí la vaina es candela Porque además aquí las drogas Es una vaina Que la gente la habla normal No como en nuestro país Que cuando la gente Mira Ricardo Fumó marihuana Está enfermo La marihuana Lo volvió loco Y fumó una vez en su vida O sea Uno era así Porque uno En los 90 De los 80 La gente era Una gente que fumó marihuana Está enfermo Se le quemó el cerebro Aquí la gente ¿Qué hiciste el fin de semana? Me tomé dos hongos El viernes Por ahí el sábado En la tarde Que me metí dos pases De perico Porque estaba como Agüevoneado Y después ya el domingo Me caía pases De la mañana hasta la noche Y tú y es eléctrico Tú Ah bueno Yo no Yo estoy haciendo un cleaning Me comí un sándwich Y jugo en aranja En la mañana Tú dices Marico Aquí la gente Se cae La gente se da duro Se dan duro Hay que tener cuidado Muchachos Tengan cuidado Si usted Amiga mía Maigualida Usted empezó a salir Con un muchacho Que le ofrece Polvo blanco Por la nariz No lo acepte Maigualida Porque la totona Se afloja Eso es un After effects Que tienen Las drogas Se te afloja La totona Y después No sabe Qué pasó Además parece Con ese polvo blanco La totona Se pone muy despierta Y no hay cómo Controlarla Es un caballo Una yegua Desbocada Entonces Quiere fiesta Quiere fiesta Quiero 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 Te pones Reguetonera Entonces Contrólate No aceptes El polvo blanco Que te invita Ese muchacho Que no te merece Maigualida No te merece Porque después Ese niño Lo vas a cargar Tú en los brazos Y vas a decir ¿Por qué bailé Reguetón Esa noche? Y después Ese señor No lo vas a ver Más Nunca Entonces Maigualida Yo no sé Qué van a hacer Los padres de hoy Yo no No tengo ni idea De cómo luchar Porque la gente dice Eso se da en el hogar No, yo sé que se da en el hogar Lo que pasa es que La oferta es muy arrecha No, la oferta es muy arrecha La gente sale para la calle Y aquí es todo Los carayitos te ofrecen Y además es muy normal Los carayitos No, me fuman Sí, dale No sé qué Yo tengo una amiga Que me dijo a mí Que el varón de ella Le dijo Mamá, estás clara Que estoy fumando marihuana Estás clara Y ella le dijo Coño, pero fulano ¿Qué bolas tienes tú? Estás clara Que no la voy a dejar Estás clara, ¿no? Yo le he llegado Y decía a mi mamá Mi mamá te quedó diciendo ¿Qué? 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 No, que tengo la boleta Ah, bueno ¿Qué pasó? Porque una mamá Te quedó diciendo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? O sea Yo no sé Cómo coño van a hacer Porque además Hay ahora nadie Tú no le pegas a los niños aquí Por eso es La policía Te cae El niño Brian también Te cae todo el mundo Te cae el cura Te cae Aquí no se le pega a nadie Tú no le puedes ni siquiera amenazarte O acá coñazo Eso no existe Aquí es Mira, vale Ya te lo he dicho suficiente No te metas eso por ahí O sea Aquí no hay coñazo Como uno Que era coñazo puro A nosotros nos decían Tienes una paliza Tienes una paliza En cola Hueles a cuero Estás hediondo a cuero Es más Tienes dos coñazas En cola No sé si la dártela Una el viene Y una el lunes Y uno ¿Pero por qué? Porque me tienes Esmamada O sea Y uno Coño Dios mío Perdóname ¿Qué hice? Aquí ¿Quién ofrece coñazo? Nadie 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 Además aquí todo No El psicólogo dice Que hay que hablar Con el muchacho Porque él está Muy estresado Yo nunca Nunca oía a mi mamá Diciendo Tú estás estresado Con el tema De la pandemia Nos enteramos Que podemos hacer Cosas sumamente productivas En el hogar Usted se sienta En su computadora Y no solamente Ahora hace teletrabajo Sino que aprende Cualquier idioma El que usted desee Sobre todo Si usted vive aquí En Estados Unidos No pierda La oportunidad De ser un latino Ejemplar Y ponerse las pilas Y aprender el inglés ¿Con quién? Con mi gente De arroba Fear Lois USA Más de 22 años De experiencia en Venezuela Y ahora aquí están En el sur de la ferida Y te dan inglés O cualquier idioma En cualquier parte del mundo Porque se acabó eso Mira mamá Dame la cola Que la abuela Me pasa buscando Que la tía me lleva Que un primo Que una cosa Que yo agarro un Uber No señor Usted se sienta en pijama A tomar su clase de inglés Y triunfa Así que acércate A nuestra página web www.fearloisusa Para que no haya Más excusa De Mira ya va Espérate Que mi inglés Más homero Y me arriba Luqui No señor A triunfar Más sa Más Más CC por Antarctica Films Argentina